...se va a alargar, el pie derecho que va y viene, quedó firme en el fondo y se largó... ...y verde, que te quiero verde, para la última fecha del Turismo Competición 2000... ...es Calvi que se quiere mandar por adentro hoy, mirá, mirá lo que hicieron... ...mirá lo que hicieron, Cagliardi, ojo... ...uy, lo partió a Sarri, Paneta por afuera... ...Colombo debe estar en el despiole también, no en la liga... ...uy, hoy, hoy, ahí está Colombo, ¿qué te dije? ...y mirá de la mota, como quiere aprovechar, está ubicado sexto de la mota... ...Pascalvi con Merlo, ¿qué le pasó a Merlo? ...lo pasó Antonino García, Antonino está segundo... ...que desparramo, hay autos de seguridad... ...alguno lo acomodó a Gagliardi, o a Gagliardi lo acomodó a alguno, me parece... ...bueno, comenzó caliente la final... ...al Peugeot de Sarri... ...no, este se va a ver, el del Pelu... ...va a ser una final terrible, porque si empezamos así, ¿cómo vamos a terminar? ...mirá cómo quedó el del Pelu... Colombo por la mitad, el equipo Pro Racing fue una serie de la peor del año... ...se reanuda la próxima vuelta, vuelvo con Javier... ...estamos muy unidos, la verdad, el otro día... ...también quiero, aprovecho para pedir disculpas... ...y no fue a propósito, nada menos, así que... ...así que bueno, esperemos que salgan las cosas bien ahora... ...Milla, fue con lugar al Echaguá... ...sí, le costó pasarlo a Panetta, ¿eh? ...pero lo pudo pasar, ahora está... ...mirá, mirá, 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 Luque, Luque, Luque lo pasó a De La Mota... ...y cambia la punta, un Renault peleando, bueno, lo de Luque, silenciosamente... ...con el foco del Río de la Plata... ...y De La Mota lo pasa a Sirven, le cedió la posición... ...y ahí está, Facundo de La Mota, que está sexto en el Clasic... ...golpe de escena para el campeonato, avisa Colombo Russell por radio... ...que aparentemente hay una falla en su auto... ...bueno, ahí veíamos en el vuelta a vuelta... ...sí, lo va a pasar Panetta, mirá... ...lo pasó Panetta, se complicó el Conejín... ...y va a quedar el campeonato definido entre dos ausentes y dos presentes... ...no, los ausentes van a ser Colino y Colombo de afuera... ...bueno, Colombo va a quedar ya fuera de la pelea, si abandona... ...se va quedando el Conejo, Lucas Colombo Russell, lamentablemente... ...lo bajo perfil, sin estridencias... ...pero con mucho brillo la carrera para el Fluence... ...está tercero cerrando un gran año... ...buy, De La Mota casi se va afuera... ...todo puede ocurrir... ...mirá cómo viene la pelea, Scalvi Merlo... ...y se pasó un poquito Scalvi y se le metió Merlo... ...se le metió Merlo y ahora Merlo es tercero... ...quedó cuarto Scalvi... ...se le viene Manuel Luque el Santa Fe... ...¿qué le pasó a Scalvi? ...lo vienen prácticamente empujando... ...ahí está aguantando el D con esa como si tuviera una falla... ...y era así caliente como esta... ...y bueno, no da para más... ...gracias... ...bueno... ...ahí estaba Leo Monti... ...uy, se tiró Luque... ...se chocaron ahí Luque con Scalvi... ...no le afloja Scalvi, es durísimo, eh... ...le avisó a Luque... ...sexto lugar, 12 puntos en su Averma, 163... ...175... ...Colino se queda con 174 porque no suma... ...y un punto menos Colombo Russell... ...se tiró, se tiró, se tiró... ...y lo pasó Luque... ...lo pasó Luque a Scalvi... ...no lo pudo aguantar más Scalvi... ...le dijo bueno... ...ahí estaba el problema de Scalvi... ...se pinchó al delantero izquierdo... ...ahí está y sigue igual Scalvi... ...que no la puede uno, ya no lo puede manejar... ...y se terminó la carrera para Scalvi... ...y sube Luque a la mota... ...recorriendo los últimos metros... ...se va consagrando campeón... ...parecía todo de Fiat... ...parecía el festejo de Colino... ...podía ser de Colombo... ...se pensaba en Gervaldo... ...pero apareció el silencioso de la mota... ...el hombre de experiencia... ...el mayor de todos que no tiene 30... ...y les va a ganar en el joven... ...TC 2000... ...mientras Luciano Farroni... ...se da el gusto de volver a ganar... ...ganó la primera y ganó la última... ...Antonino segundo... ...tercero Merlo... ...se termina... ...un gran campeonato del joven TC 2000... ...un gran campeonato de esta categoría... ...que empezó muy bien el año... ...lo termina de manera extraordinaria... ...con un equipo campeón... ...el equipo Ram... ...y un piloto campeón... ...que por ahora es Facundo de la mota... ...se viene la bandera a cuadro... ...va a ganar Luciano Farroni... ...de Comodoro Rivadavia... ...ganó... ...ganó... ...Luciano Farroni... ...1-2 para el equipo Ram... ...cuando iba de la mota... ...recorriendo los últimos metros... ...va a ser el nuevo quinto de la carrera... ...aquí está Facundo... ...le canto, le canto... ...campeón... ...campeón el San Juanino... ...Polse... ...un granato... ...se va tejiendo... ...en doce fechas... ...de la primera a la última... ...y a veces... ...hay errores que se pagan caro... ...y la juventud traiciona... ...el temperamento también... ...y las presiones también... ...de la mota le ganó por experiencia... ...nada más... ...por ser un poquitito... ...mayor... ...por tener algunos años más... ...y por tener varias batallas... ...que no solamente...